qué tal amigos bienvenidos de nuevo a la estantería 83 espacio dedicado a los juegos de mesa mi nombre es pierina pitards yo soy eduardo gonzález y el día de hoy vamos a hablar de juegos imprescindibles bueno pues un suscriptor nos dijo de sebastián que hablamos de juegos imprescindibles para una biblioteca pero que no fueran los típicos no y como nosotros eso sabemos porque no vamos con los juegos típicos pues vamos a hacer una serie de vídeos en el cual os vamos a hablar de nuestros juegos imprescindibles para una biblioteca pues en cada una de las categorías pues así a grosso modo temáticos euro games abstractos ya sabéis no categoría más o menos generalizada pues para que que veáis cuál de nuestros juegos consideramos imprescindibles pero como somos dos pues yo daré mi opinión y tú trae tu opinión cada uno con un juego si coinciden bien y si no pues hablamos el porqué de ese juego nos parece imprescindible bueno pondremos una lista de reproducción se irán saliendo cuando vayan saliendo los vídeos irán numerados desde el 1 hasta donde lleguemos así que tendréis facilidad para encontrarlo este el vídeo número 1 y vamos a hablaros de juegos imprescindibles euro games bueno pues saco yo el mío que para mí un imprescindible en toda la biblioteca de euro game es este santiago de cuba lo presentamos un poquito que es de michael rienek el juego del año del 2012 en españa y si vamos por qué autor e ilustrador bueno pues lo decimos y aquí están michael mensel y autor como hemos dicho el michael rienek es un juego para jugadores de 10 o más años 40 60 minutos 2 a 4 jugadores que aquí en nuestro país lo sacó ludonova vale y por qué me parece este juego un imprescindible bueno pues es un euro game sobre todo al principio cuando estás montando algo teca pues te cuesta quizás más gastar dinero juego de 20 euros y con esos 20 euros tiene muchos componentes que nos van a abrir la puerta a más juegos euros vamos a tener un tablero en el que va a ir paseando un coche y según donde vaya cayendo pues ese personaje que nos toca nos dará una serie de beneficios y además nos va a mandar un edificio que está por fuera también asociado al color que bueno pues tiene distribuciones aleatorias todas las partidas van a cambiar bastante y ese edificio va a hacer una función también con todo eso pues iremos cogiendo materias primas que las llevaremos al barco para luego ganar puntos de victoria porque aquí amigos como un buen euro game esto es el que más puntos de victoria tenga pues el que gana y al final de seis rondas me parece que son 67 rondas el zar para el último barco y se recuentan puntos de victoria que más tenga pues gana también que es que pasa con esto que tiene digamos que un recorrido fijo el coche entonces tú gestionas tu dinero moviendo un poquito más el coche o no porque a veces te pueden poner trabas en plan de cierro este personaje y aquí puedes que hago que es el turno vale pues es todo un poco esa gestión no tiene también una pantalla que tú tienes detrás tus cositas ocultas nadie va a saber o nadie debería saber más o menos lo que va gestionando pero un juego que pues a partir de aquí tú te puedes abrir a otros euros porque tienen las mecánicas de el posición posicionamiento del trabajador el cochecito que se va moviendo a una determinada posición te lo gestionas tú cómo va a gestionar los recursos porque van a variar hay varios dados sólo están cuatro disponibles y hay uno que se queda afuera entonces depende que los tire pues ostras yo que tengo aquí mucho más recursos de las naranjas voy a meter el lado de naranjas y además está altísimo pues este lo meto porque me da muchos puntos también vas a gestionar el precio de ese de ese mercado 2 3 y 4 puntos nada por cada uno de los de los recursos entonces pues una gestión así incipiente y bueno la colocación del trabajador que más no tiene dirigida pero tiene un abanico de color no si te dice este personaje va a edificios rojos tiene tres edificios rojos y pues coges uno de ellos siempre que puedas no tiene bastante cosillas que luego pues te abren lo que es el mundo euro game un poco más con un poco más de peso pero si es verdad que este santiago de cuba pues es para mí es un juego recomendado además hay que decirlo también de 2 a 4 jugadores y el juego funciona muy bien tanto a 2 como a 4 funciona exactamente igual sí exactamente igual así que eso es un plus un añadido para este santiago de cuba aquí mi propuesta de imprescindible para ludotecas de euro game pues es muy imprescindible en este caso es los pirales de la tierra de bueno el libro de él sabéis que es de que en foles y él creo que da la casualidad que el autor es el mismo sino que tiene estar por aquí autores y el mismo y también michael mensel que el mismo ilustrador otras y es verdad pues imaginaros lo mismo pero de otra manera bueno las piedras de la tierra pues representamos pues estamos en en la inglaterra en la inglaterra de catapum del año catapum en kingsbridge y bueno nuestro objetivo es que somos maestros artesanos que tenemos que buscar la manera maestros constructores que tenemos que buscar la manera de construir esa catedral tan querida y tan deseada por todos querida no lo sé pero deseada sí por unos cuantos y nada es un euro ya que la categoría es de euro game y qué es lo que más me gusta de este juego primero el principal pues aparte de los componentes un juego que es tan viejito bueno viejito 2006 entonces un juego aunque sea viejito es un juego que tiene componentes muy buenos y que hoy en día pues no tiene nada de envidiar la verdad es que es una maravilla y aparte de los componentes el tablero te ofrece igual que santiago de cuba un tablero en el que te pone todos los recursos todos los personajes todas las cartitas de eventos tanto de eventos como de maestros que puedes ir obteniendo a lo largo de la partida y te va marcando es que está todo ahí masticado y preparadito de tal forma que tú te vas pasando de estación en estación de paso por paso hasta llegar hasta el final de la ronda que es poner una pieza que sería una parte de esa catedral que estamos construyendo son seis rondas cada ronda representa a una parte de esa catedral pero el objetivo ahí como todos los euro games como sabéis el que tenga mayor cantidad de puntos y bueno como se van consiguiendo pues ya sea obteniendo puntos a través de los propios maestros de lo que vayas construyendo de los artesanos transformar materiales en puntos y aparte de eso también tienes que ir al priorato que si intenta no quedarte sin monedas pues si no también tira de tus puntos de victoria es una mezcla de todo tienes que saberte gestionar los maestros que tienes disponibles los artesanos los peones todo tienes que estar pendiente de todos esos detalles porque depende de lo que te organice de la forma que te organice va a ser exitoso o no esa partida porque porque tiene muchas cosas aparte tiene un componente muy chulo que es el evento que es la primera parte del evento es que mola un montón porque claro cada partida es diferente porque claro esas cartas pues se van descartando en la partida creo que se descartan dos se quitan cuatro antes y luego se barajan y todo y entonces claro cuando van saliendo los eventos pues claro tú te montas la partida ahí con tus recursos y tus personajes y luego te das cuenta de que no vas a poder hacer nada porque o te quita un maestro constructor o te quita monedas o te quita lo que sea y es una locura locura que también también te puede dar cosas beneficiosas que eso es lo más guay de esto porque este juego te adentra el mundo de la historia del libro sabes te metes si has leído el libro te meten en esa historia ¿por qué? porque es uno de tantos puntos que trata en este libro que es el tema de la gestión de recursos la arquitectura los tipos de personajes que te pueden aparecer a la hora de construir ese tipo de edificios enormes y a mí me encanta por eso porque me lleva a ese libro a ese libro que la verdad es que con el tocho que era fue un libro muy entretenido al principio con una introducción muy chunga pero bueno que aún así me lleva a eso y mola un montón y me encanta tanto que lo he querido recomendar aunque también Santiago de Cuba estaba entre mis favoritos pero los piratas de la tierra vamos si tenéis la oportunidad sabéis un juego de 2 a 4 desde los 12 años a partir de 12 años y de 90 a 120 minutos a 2 va genial porque vas jugando y vas desarrollando la partida en la parte de puja pues tienes en vez de tienen cada jugador sus tres maestros constructores entonces dependiendo de lo que salga en la bolsita pues te sale pues tienes una oportunidad de estar antes o después que el otro jugador a la hora de poner los peones en la zona en el tablero y también es que mola y a más jugadores es que es vamos sobre todo a más jugadores lo que vas a notar con diferencia de uno a otro es que el posicionamiento de trabajadores ya hay bloqueo porque ya hay zonas que están limitadas hay zonas que se puede poner un maestro constructor zonas de 2 y si quieres ir ahí la más grande es la de excepción de pagar impuestos y es la peor acción si no te has puesto el primero entonces ahí ya hay mucha más competencia al igual que la subasta para coger la carta y la subasta de colocación de los maestros constructores que son más dramáticos o no más jugadores es una cosa más dramática y dice ostras que es que no va a entrar ninguno mío o no puedo ponerme donde yo quiero y luego cuanto más jugadores pues más tiempo va a tardar la partida pero merece la pena tanto jugarlo a dos o el máximo vale así que los Pirates de la Tierra también un recomendado recomendado este lo trae DeVir, este lo trae Ludo Nova 2006 este sale en 2011 o 2012 si tiene aquí el juego del año 2012 pues debería ser de esa época por lo menos del 2012 mismo autor coincidencia mismo ilustrador también coincidencia pero bueno pues imprescindible es la biblioteca por eso son euros quizás de apertura pues a más cositas luego y además tiene una edad recomendada aquí son 10 añitos y ahí 12 un poquito más si es verdad que tiene un poquito más pero bueno se juegan los dos muy bien bueno pues hasta aquí este vídeo de los imprescindibles en este caso nuestra sección de Eurogames contarnos abajo en los comentarios que os parecen estos juegos si os gustan más os gustan menos y además comentarnos cuáles son vuestros imprescindibles Eurogames pero bueno uno por persona no voy a poner una lista de tal imprescindibles en una biblioteca Eurogames uno por persona lo dejáis abajo en los comentarios por nuestra parte nada más y como siempre os decimos que tengáis unas buenas partidas hasta luego y luego y luego y luego y luego